Una idea, encuentre su momento adecuado, es evidentemente fundamental, es decir, cuando se da esa coyuntura, porque de otra manera, puede haber cosas que en principio podrían haber sido muy buenas, pero no se materializan. Aunque nace en Esparza, la provincia de Heredia lo adopta y lo cuida como uno de sus hijos más queridos. Su paso por el Liceo de Heredia dejó huella, se destacó en las artes y las letras, incluso recitaba poesía y obtuvo la mejor calificación en los exámenes de redacción y ortografía del Ministerio de Educación. Rodrigo quería más bien lo referido a la ciencia y de la ciencia agrícola. Y me parecía que era muy raro, porque nosotros lo que tenemos, pues era un solar, ¿verdad? Y que aquí yo nunca lo había visto al coger una pala o al coger el pie de cárcel, pero no era eso lo que él quería. Él quería la parte científica de esas carreras. Y fue una gran sorpresa para mis profesores y maestros cuando yo dije que iba a estudiar agronomía, porque ellos esperaban más bien que yo siguiera una carrera más por el lado de las artes, inclusive, ¿verdad? De tal palo, tal astilla. Dice el viejo refrán, el mismo que se aplica al caso de don Lalo Gámez y su hijo, don Rodrigo Gámez. El primero, gran reformador de la educación pública y próximo benemérito de la patria. El segundo, destacado investigador científico y padre de varias instituciones dedicadas a la investigación. Don Lalo, como buen maestro, supo manejarse también bien con sus hijos. Y Rodrigo aprendió de don Lalo las cualidades de dedicación, de estudio, de responsabilidad, de ser amigo con las personas y un grandón de gentes. Y no creo que en ningún momento la importancia que tuvo Don Lalo en este país influyera negativamente en la formación de Rodrigo. Sentirse uno cómodo en hacer lo que uno estaba haciendo, sin pensar que tenía que emular ni la profesión, ni los logros que él había alcanzado. Yo diría que más bien aprender del ejemplo que él nos dio, de la forma que él ha vivido, de los valores que él ha cultivado. Al regresar de Illinois e Inglaterra, donde desarrolló sus posgrados en virología vegetal, Don Rodrigo se dedica a la investigación y la docencia en la Facultad de Agronomía, la misma que le abrió las puertas en 1954. Pero el legado más importante para la Universidad de Costa Rica estaba por venir. Y es así como en 1977 se crea por iniciativa de Don Rodrigo el Centro de Investigación en Biología Celular y Molecular. Me llevó a ver el edificio, que era un edificio ruinoso, donde había perros, culebras, mal atendidos, malolientes. Y recuerdo con toda ilusión que me decía que en medio del montón de cajas de medicamentos viejos que él veía que ahí podía desarrollar sus laboratorios. Y luego en un futuro cada perrera se convirtió en una oficina de un investigador. Que se requería un centro de investigación en biología celular, no solo por lo que científicamente hace el centro, sino por lo que conceptualmente ese modelo de centro fue muy innovador en la Universidad de Costa Rica y entiendo que ya hay 20 o más centros que en cierta manera emulan la organización. Pero eso no fue todo. Paralelo a su carrera como investigador, Don Rodrigo Gámez adquiere una envidiable experiencia administrativa que lo llevó a fundar varias instituciones de educación e investigación. Cuando yo tuve en la Universidad Nacional que organizar la investigación científica, acudí a Rodrigo para que colaborara con nosotros y nos ayudara a pensar en cómo hacer la investigación científica agrícola en la Universidad Nacional. Yo creo que en CONICIT, por ejemplo, fue el de los fundadores del CONICIT en Costa Rica y fue miembro de la Junta Directiva creo que en tres ocasiones diferentes. Él se convierte en un científico creador y realizador de gran éxito. Una demostración de eso es la existencia del INVIO. El INVIO realmente es un reto en el sentido de encontrar efectivamente una forma de concientizar al costarricense sobre la riqueza biológica del país es decir, algo de carácter obviamente social, pero también de carácter científico por la enorme cantidad de especies, de plantas, animales y microorganismos que hay y de las posibilidades de encontrar usos económicos que contribuyan a la conservación de esa diversidad biológica. Don Rodrigo se ha desempeñado como director del INVIO desde su fundación en 1989. Es precisamente por esa labor que se hace merecedor del premio Príncipe de Asturias en Ciencia y Tecnología. Uno muy significativo fue el premio Bernardo José de la Organización de Estados Americanos. A mi padre, Dalo Gámez, le dieron otro jurado, le dio el equivalente, el premio Andrés Bello, en educación, exactamente el mismo año. Entonces, recuerdo que cuando nos hicieron la comunicación del premio, a mi padre le hicieron la pregunta de que si había alguna relación de parentesco con el otro que había recibido el premio, Bernardo José, y su respuesta fue... La relación de padre a hijo. Y pronunciaba un grito, el señor dice, ¡qué barbaridad! ¡Qué casualidad es eso! ¡Eso no puede ser! Su trabajo en virología vegetal lo han llevado a participar en más de 100 conferencias alrededor del mundo y a publicar más de 110 artículos en diversas revistas científicas, tanto nacionales como internacionales. Rodrigo es la personificación de un investigador científico. Que cuando se habla de investigación científica en Costa Rica, nosotros, los que hemos trabajado en estas LIDES, pues siempre pensamos en Rodrigo Gámez. Es posiblemente, no solamente porque fue un investigador, sino que fue un buen comunicador también, de las cosas que hacía, cómo las hacía, y todo lo relacionado a la investigación científica. Creo yo que él dejó huella en la investigación científica en Costa Rica. Muchísimas de las cosas que aprendí en mi vida profesional sobre ética, relaciones personales, las aprendí con él. Y creo que sigue siendo una persona a la que admiramos muchísimo por toda su trayectoria. Y creo que le doy muchísimo a él. Hemos recorrido solo una pequeña parte de su vida. Sus aportes a la investigación científica en el país son innumerables. Pero quizá los aportes por los cuales se ha ganado el respeto y admiración de las personas que lo rodean son más sencillos de lo que nos imaginamos. Don Rodrigo Gámez es una persona que quienes hemos tenido la dicha de conocerlo y de trabajar con él, una persona que se admira no solo desde el punto de vista académico y científico, sino también personal. Y yo siempre me felicito de haber conocido a algunas personas, entre ellas Rodrigo, y haber compartido con él parte de mi vida. Yo creo que ha sido tal vez una fortaleza para mí el haber tenido a Rodrigo por muchos años a la pal mía.